La chilindrina se defiende de los ataques que ha recibido en las redes sociales luego de que una fotografía donde supuestamente se besa con Edgar Vivar se hizo pública, provocando suspicacias en torno a una supuesta relación sentimental entre ambos. Pero nada más alejado de la realidad, pues Edgar es uno de sus más grandes amigos, tanto de ella como de su recién fallecido esposo, Gabriel Fernández. Ni me lo digan, me dio tanto coraje, mira, mi hija me hizo una fiesta sorpresa, invitó a mis pocos amigos, tengo cuatro amigos, uno de ellos es Edgar Vivar, entonces mi hija pone muy bonita su casa en Navidad, preciosa. Y al verla Edgar me dice, quiero una foto con el árbol, le dije sí, pero que nos tomen una foto, bien, y le dije al fotógrafo, cuando yo diga tres voy a voltear para darle un besito en la mejilla a Edgar. Y entonces nos toman la foto, una, dos, tres, y los dos volteamos al mismo tiempo. Edgar creyó que yo decía que él volteara a darme un besito y yo igual, yo volteo a darle un besito y nos lo damos en la boca. Pero ¿qué beso? Ni siquiera nos tocamos los labios, hombre, por favor. Y luego inventaron que un apasionado beso de amor, y no, ajale, dije, no hombre, Dios la muelan. Pero escuche cuál ha sido la mayor indignación de la actriz. ¿Cómo pueden pensar que a los cinco meses ella va a estar ligándose con un amigo de hace 50 años, de toda la vida? Por favor. Él también le dio muchísimo coraje porque le han estado, habla y habla y habla, a mí igual, del centro de Sudamérica, de Estados Unidos, de todos lados, que cómo va mi romance. Y dice, ¿cuál romance, hombre? Es cuando uno saluda a una amiga o a un familiar y sin querer le tocan los labios. No pasa nada, por favor. Pues así fue. Yo le dije, a las tres es el beso, una, dos, tres, y nos atacamos de risa. Le dijo, yo tenía que besarte. Ah, pues es que yo pensé que yo tenía que besarte. Le dije, bueno, ya salió. No la vayan a publicar, esa foto. No se preocupe, en la portada. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!